En relación al tema del trabajo en los mercados de la ciudad, claro que hemos nosotros realizado algún trabajo al respecto. Hemos estado trabajando también en coordinación con el gobierno del estado y si el gobernador del estado también tiene alguna inquietud en particular en relación a alguno de ellos, estamos en la mejor disposición también de hacerlo de manera coordinada. Nos preocupa muchísimo la condición de los mercados. Lo comenté también al inicio del gobierno, el centro histórico, nos dejaron un centro histórico con prostitución, un centro histórico con seguridad creciente, con grupos criminales crecientes y también lo afirmé que también así están los mercados de la ciudad y ahí coincido mucho con el gobernador. Tenemos que entrarle y ojalá pueda ser de manera coordinada porque tenemos presencia no solamente de venda indebida de bebidas alcohólicas, sino también hay que mencionarlo de venta de narcomenudeo, perdón, de drogas pues y presencia de narcomenudeo. Desafortunadamente esa es la realidad que tenemos en algunos de los mercados de la ciudad. Tenemos un diagnóstico puntual y estamos ocupándonos de entrar y ordenar también estos espacios públicos. Insisto, en coordinación con el gobierno del estado, en coordinación también hay que decirlo con el ejército mexicano, la Guardia Nacional, porque sí es urgente, importante que podamos tener, diría, pues estas acciones no solamente de denuncia y detención, sino de guardar a varios delincuentes que han estado involucrados en hechos delictivos en nuestra ciudad y que siguen teniendo su presencia en los mercados de nuestro municipio. Le voy a pedir a la sigueta.